Hola, mi nombre es Martín Unzueta y soy el director ejecutivo de la organización Chicago Community and Worker Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Hoy queremos dirigirnos a esta audiencia de Sin Censura, que siempre está interesada en la cuestión de la problemática de las leyes y de la justicia social y de todo esto que siempre nos está rodeando, sobre todo aquellos que son parte de esta sociedad americana, donde de alguna forma decidimos venir, decidimos venir y lo hemos dicho miles de veces, buscando mejores condiciones para nosotros y para nuestras familias. Pero cuando llegamos para acá, es un proceso completamente diferente, no tienen nada que ver con el proceso de nosotros, de lo que pasó en nuestros países y de cómo se desarrollaron las cosas en nuestros países, ¿verdad? Y aún todavía mucha de nuestra gente no entiende, por ejemplo, algo bien, bien, bien importante, la diferencia entre derechos humanos, ¿verdad? y recursos humanos. Hay gente que me dice, pues ya fui a recursos humanos y ya me quejé, pero no han hecho nada. ¡Ay! Bueno, qué lástima, ¿verdad? Que no han hecho nada, pero de todas maneras no lo iban a hacer, porque recursos humanos de las compañías no es para defender los derechos humanos de los trabajadores ahí. recursos humanos es para proveer a la compañía de los recursos de los trabajadores que esta empresa necesita para funcionar. Y de esa forma, ¿verdad? Y de esa forma es, este, muchas de nuestras gentes tienen confusiones en todo eso. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la verdad, échenos un phone, nosotros les contestamos con mucho gusto, pero sí, este, una de las mayores mitos, porque son mitos casi todos, ¿no? La de que no voy a denunciar a esta empresa porque si la denuncio me van a correr y luego, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, vas a conseguir trabajo, de todas maneras, en otro lado, ¿verdad? Y a lo mejor en mejores condiciones. Yo conozco muchas gentes que las despidieron y todavía he regresado yo y les he preguntado, oiga, ¿qué siempre le demandamos a la empresa? No, ya, no, ya tenemos un mejor trabajo, ya nos olvidamos de aquella penalidad, de aquellas personas que nos trataron tan mal, que son unos malditos y que de todas maneras algún día van a ir a parar al hoyo, ¿verdad? No le decíamos la muerte a nadie, pero, pero la verdad es que hay gente que se comporta bien mal. Ayer me llamaba una compañera, una persona que me decía, oiga, es que nos gritan, nos maltratan, solamente a nosotros dos, ¿cuántos somos como 20? Pues sí, pero no hay una ley. Desgraciadamente no hay una ley que les prohíba al empleador, al capataz, al, ¿cómo se llama?, al jefe, al supervisor, no hay una ley que les prohíba gritar o exigir más trabajo, ¿verdad? Hay una ley que prohíbe la discriminación. Esto es, no pueden tratar mejor a las personas de raza negra que a las personas de raza latina, por ejemplo. Pero no hay una ley, si los dos son latinos, ¿verdad?, ahí ya la ley no aplica. Y esta es de las malditas confusiones que traemos, ¿verdad?, desde México. Y yo he llegado ahí, he llegado con nosotros personas que han dicho, oiga, es que no me están respetando mis derechos humanos. ¿Derechos humanos? ¿Cuáles derechos humanos? ¿Verdad? O sea, así tanto como derechos humanos en Estados Unidos, la verdad aquí quien tiene derechos son las grandes empresas. Esas son las que tienen derechos. Y esas son las que manejan la ley. Y son las que tienen comprados a los políticos, a muchos políticos, ¿verdad? Afortunadamente hay una nueva ola de políticos que están tratando de cambiar las cosas, ¿verdad? Entre ellos están Chu y otras personas que están impulsando, tratando de impulsar verdaderos cambios en los Estados Unidos. Pero sin embargo también necesitan apoyo y fuerza que la ciudadanía de este país les pudiera dar. Miren, ustedes tienen preguntas acerca de sus derechos en el trabajo, a qué agencia enviar su caso, a qué agencia preguntar, o en el peor de los casos poner una queja. Nosotros les podemos ayudar. Héchenos un phone, ahí está abajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.